LUCEDITO Que lindo que tiene el cielo azul, la luna de amor, que viene a calmar este dolor de mi corazón Es el corazón que sufre y llora por mi querer, y no haya sujebol ni consuelo en mi corazón Y para soñar tu vida sigo a estar un luna de amor, y para soñar tu vida sigo a estar un luna de amor LUCEDITO Los deditos de mi soledad, mi pena de sol, y quítale todo este dolor a mi corazón Me quedo pensando solo en ti, mi bien, mi dulce querer Me quedo pensando solo en ti, mi bien, mi dulce querer Qué lindo que tiene el cielo azul, la luna de amor, que viene a calmar este dolor de mi corazón Este corazón que sufrí y llora por su querer, que no haya desespero ni consuelo en mi dolor Y para soñar y gozar, lunita de amor, y para soñar y gozar, lunita de amor Este corazón que sufrí y llora por su querer, que no haya desespero ni consuelo en mi dolor Y para soñar y gozar, lunita de amor, y para soñar y gozar, lunita de amor